Primera Tassalonicense 4.1, amén. Gloria a Dios. Vamos a tocar alguna otra cita más adelante. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exaltamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste y de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fórmicas que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agrave ni engaña en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo amén Padre te damos gracias levante sus manos y cierre sus ojos en esta hora gracias Señor por tu santa bendita y divina palabra Señor que hoy nos permite Dios mío poder escuchar Dios mío Padre hablar en esta preciosa hora glorificate Dios mío de una manera especial bendice tu pueblo Espíritu Santo de Dios glorificate Señor amado declaramos que tu presencia en esta noche Dios mío se va a mover se va glorificando de una manera especial Espíritu Santo de Dios manifiesta tu presencia en nuestras vidas y habla Dios mío a través de estas palabras en el nombre de Jesús amén y amén siéntese gloria a Dios poderoso es el Señor la santidad en la vida del cristiano gloria a Dios lo primero que tenemos que entender gloria al Señor en esta preciosa hora es que la voluntad de Dios para todos aquellos que le sirven es que nosotros nos santifiquemos cada día más para Dios pero que significa santificarse para Dios santificarse para Dios es apartarse para Él de todo lo que se llama mundo bendito sea Dios santidad es apartarse consagrarse única y exclusivamente para Dios por eso lo que Dios está esperando de nosotros todos los días es que nosotros nos santifiquemos nos apartemos más de las cosas del mundo que nos alejan de su gracia de su bondad y de su misericordia gloria al Señor y aquí en esta escritura que nosotros leímos en esta noche estamos viendo como el apóstol Pablo está haciendo énfasis gloria a Dios en esta primera carta a los tesalonicenses ¿a quién le está escribiendo Pablo? le está escribiendo a una iglesia que se fundó en Tesalónica gloria a Dios que generalmente estaba compuesta por muchas personas bendito sea el nombre del Señor que se habían convertido a Cristo y habían dejado la idolatría y el paganismo bendito sea Dios y ahora se han convertido a Cristo y han dejado ese estilo de vida viejo atrás sin embargo el apóstol Pablo le quiere recalcar a ellos bendito sea el nombre del Señor la importancia de santificarse cada día más para Dios de dejar el mundo cada día más a un lado y guardarse más para Dios y nosotros tenemos que entender algo bendito sea el nombre del Señor y es que hoy en día gloria al Señor en pocos lugares se tocan este tipo de temas ¿por qué? porque esto atenta contra gloria al Señor la estructura que muchos tienen montado en muchos lugares gloria al Señor donde hay muchas iglesias enormes grandes gloria a Dios porque la gente va como quiera y vive como quiera bendito sea Dios y no se le nutre bendito sea Dios de lo que es la palabra del Señor y como esto no es parte de la doctrina esencial de la mayoría gloria al Señor de ese tipo de congregaciones pues entonces no se atreven a tocar este tema de la santidad bendito sea Dios en nuestra vida sin embargo el que quiere vivir la doctrina del Evangelio obligatoriamente necesita necesita hablar del tema de la santidad gloria al Señor porque nosotros no le servimos a un Dios falso a un Dios cualquiera le estamos sirviendo a un Dios que es 100% santo y como Él es santo tenemos que parecernos a Él cada día más en el aspecto de la santidad así que la santidad está involucrado en la doctrina en nuestra fe bendito sea Dios y al que hablar de ello gloria a Dios pero cuando hablamos de santidad estamos hablando de un tema serio y hay que ser serio para hablar de este tema sin el que no tiene seriedad en la palabra seriedad en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no va a poder hablar y tocar este tipo de tema bendito sea Dios esta iglesia de Tesalónica viene del paganismo viene de la idolatría gente que antes tenían el estilo de vida como quizás muchos de los que están aquí antes de conocer a Dios tenían gloria al Señor quizás por tradición de sus padres por enseñanza de sus ancestros bendito sea el nombre del Señor pero ahora ya tiene que haber un cambio una nueva vida una transformación en la vida de ellos porque se han convertido a Cristo bendito sea Dios pero quien es que le está hablando a ellos de la santificación no es cualquier persona el que le está hablando a ellos es un líder que verdaderamente se ha santificado porque el apóstol Pablo abandonó por completo el mundo abandonó su estilo de vida pasada abandonó el sistema de esta tierra bendito Dios para santificarse para Dios apartarse para Dios guardarse para Dios entonces ahora le está predicando la palabra a esta iglesia de Tesalónica y le está diciendo es necesaria la santificación del pueblo delante de Dios así que el que le está hablando a ellos es su modelo a seguir amén no es cualquier persona es alguien que está modelando aleluya los valores de la santidad del Señor que toda persona debe de tener en este camino pero hoy en día hay muchos maestros que lo que están modelando no es la santidad lo que están modelando es un estilo de vida carnal bendito sea Dios muchos están modelando un estilo de vida pasional bendito sea Dios y todo aquel que enseña la palabra todo aquel que predica la palabra necesita de manera obligatoria tener una vida de santidad y consagración delante de Dios así que usted no puede recibir una enseñanza de cualquier tipo de persona usted tiene que darle gracias a Dios por lo que usted se le enseña en este lugar por lo que usted aprende en este lugar bendito sea Dios porque hay otros lugares que no hablan de esto porque porque la iglesia se vacía bendito sea Dios y la gente hoy en día lo que quiere tener multitud porque mientras más gente tengo más dinero tengo más tracción tengo alabado sea Dios esto no se trata de tener dinero esto no se trata de tener una multitud grande y de exprimir la gente no esto se trata de guardarse para Dios y predicar las palabras como está escrita pura santa y sin mancha alabado sea Dios en esta hora gloria a Dios así que la santidad hay que enseñarla la santidad hay que predicarla la santidad hay que modelarla bendito sea el nombre del Señor yo no puedo pretender subirme a esta altar a predicar la palabra gloria a Dios con una una vestimenta que esté sirviendo mi cuerpo bendito sea Dios oídenme la mayoría de predicadores hoy en día yo no sé como que se ponen ese tipo de pantalones porque parece que con grasa de camión o de yo no sé de qué se ponen una ropa fina de vestir pero ya tú sabes yo no sé el Señor aleluya el pantalón ven cachalco bueno cuánta 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 aberración hoy en día y hoy si usted habla en contra de eso le dicen fanático le dicen legalista bendito sea Dios la santidad está en el corazón yo sé que la santidad está en el corazón pero los que está ahí adentro se exhibe afuera de tu vida si tú lo que tienes una vida es sensualidad de simisionismo o gloria al Señor eso es lo que vas a mostrar o gloria a Dios y a todo no se le dice amén no todo se puede permitir en la casa de Dios o gloria porque lo que quizá está bien para ti para Dios está mal yo creo que Dios merece respeto a Dios hay que respetarlo las cosas de Dios son serias son santas y son sagradas bendito sea el nombre de Dios esta iglesia había pasado de un estilo de vida antiguo a un nuevo estilo de vida así que Pablo le dice hermano le rogamos le soltamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducir agradar a Dios así abundé y más y más Pablo está diciendo ya a ustedes se les enseñó como es que nosotros vivimos la vida como es que nosotros vivimos el evangelio de esa manera como ustedes aprendieron de nosotros así es que se tienen que conducir así es que tienen que agradar a Dios pero como de que manera Pablo porque ya sabéis las instrucciones que le dimos a ustedes de parte del Señor que la voluntad de Dios es vuestra santificación oiga bien el término santificación engloba todo el estilo de nuestra vida todas las áreas de nuestra vida bendito sea Dios cuando se habla de santidad de santificación del creyente no se está hablando solamente de la ropa no se está hablando solamente del corazón se está hablando del cuerpo del alma y del espíritu de todo tu ser que tiene que ser santificado que tiene que ser consagrado para Dios porque ya tú no te perteneces a ti tú le perteneces a Cristo Jesús gloria a Dios y como le perteneces a Cristo tiene que agradarlo a Él en todas las áreas de tu vida cuál es la voluntad de Dios que nos santifiquemos cada día que dejemos de parecernos más al mundo y nos parecamos más a Dios que dejemos de agradar más menos al mundo y agrademos más a Dios la voluntad de Dios es vuestra santificación cuánto bendicen al Señor la santidad es un principio que emana de la voluntad de Dios la santidad es un principio que emana del corazón de Dios cuando dice que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos está diciendo que el deseo de Dios es que seamos santos como Él es santo te está mandando a vivir una vida piadosa consagrada delante de su presencia pero con que tiene que ver ese llamado a la santificación número uno dice el apóstol Pablo que os apartéis de fornicación una persona que vive en fornicación no puede ser santa delante de Dios una persona que vive en adulterio no puede decir que vive en santidad para Dios y hay muchos que quieren exhibir que ellos están en santidad pero están en adulterio están en fornicación oh gloria a Dios eso es inmundicia delante de Dios eso no es santidad delante de Dios si te quieres santificar para Dios tienes que dejar el pecado a un lado porque el pecado no te permite ser santo el pecado te empaña el pecado te ensucia delante de la presencia de Dios así que dice la voluntad de Dios es que nos santifiquemos oiga bien que nos santifiquemos que nos apartemos de fornicación que cada uno sepa tener su propio esposo sin santidad y honor al parecer había gente en Tesalónica que estaban viviendo en fornicación y otros que tenían la esposa pero también querían la vecina alabian que sea el pasito hace gente dentro de la iglesia y quieren aparentar que están viviendo una vida bien delante de Dios glorifica el Señor si puede esto es parte de la santidad también porque hay que saber explicar la santidad gloria al Señor no fornicación no adulterio bendito sea Dios que nadie agrave agrave ni engaña en nada a su hermano yo soy un engañoso y quiero decir que vivo en santidad no yo no vivo en santidad el que vive en santidad no engaña a nadie el que vive en santidad le interesa el bienestar de su hermano antes que el suyo propio bendito sea Dios el que vive en santidad no está imaginando como voy a darle un tumbe a fulano como lo voy a estafar como lo voy a engañar el que vive en santidad bendito sea Dios vela por el bienestar de los demás usted está entendiendo que la santidad va un ching más allá de la ropa va un ching más allá del corazón la santidad está envuelta la santificación del cristiano está envuelta bendito sea Dios en nuestro diario vivir en nuestro estilo de vida en la manera como caminamos como nos comportamos con los demás dice el apóstol Pablo que ninguno agravia ni engañen nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya se lo hemos dicho y le hemos testificado Dios es vengador de aquellos que engañan a sus hijos así que si alguien te engañó Dios es el que se la va a vengar no te la vengues tú deja que sea Dios el que se lo cobre bendito sea el nombre del Señor porque el pelea por ti alabados el nombre de Dios y el verso 7 es un verso central dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación ¿sabe lo que quiere decir? la fornicación es inmundicia delante de Dios el adulterio es inmundicia delante de Dios el ser engañador es inmundicia delante de Dios el ser mentiroso es inmundicia delante de Dios el tú aleluya vivir una vida desagradable aleluya es inmundicia delante de Dios el tú estar provocando aleluya a las mujeres a los hombres es inmundicia delante de Dios no es santificación gloria a Dios así que Dios no te llamó a inmundicia sino que te llamó a santificación hay gente que dicen yo no predico de la santidad yo digo que Dios lo cambie y lo transforme y si está aquí en la palabra hay que predicarlo y si esa es la voluntad de Dios yo no tengo que hablar la voluntad mía yo tengo que hablar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos es que nos apartemos de toda inmundicia porque el nos llamó a santificarnos cada día como me voy a santificar para Dios como me voy a santificar para Dios si yo gloria al Señor estoy viviendo estoy viviendo una vida de inmundicia no puedo decir que me estoy santificando para Dios así que la santidad tiene que ver número uno con mi estilo de vida número dos con lo que yo hago todos los días número tres como yo me comporto con los demás gloria al Señor número cuatro de que manera yo estoy exhibiendo a Dios en la tierra la gente tiene que ver gloria al Señor al que enseña la palabra como un modelo a seguir aleluya como gloria al nombre del Señor una persona que está modelando la santidad de Dios bendito sea el Señor no es modelarme a mí es modelar la santidad de Dios hay muchos que se están modelando ellos en los altares y ya hoy en día hay altares que parecen pasarela bendito sea Dios gloria al Señor no soy yo el que tengo que modelarme es a Cristo el que tengo que modelar es la santidad de Dios la que tengo que exhibir gloria a Dios bendiga al Señor si puede poderoso es el Señor tenemos gloria a Dios tenemos que modelar la santidad de Dios fíjese esto que el apóstol Pablo mismo dice bendito sea Dios que todo nuestro ser sea guardado de manera irreprensible para la venida del Señor cual es todo nuestro ser dice Pablo cuerpo alma y espíritu usted es un ser humano que está compuesto de tres piezas está compuesto como Dios es trino usted también es trino Dios es padre hijo y espíritu santo usted tiene un cuerpo un alma y un espíritu y cada uno de esos tres elementos que conforman a usted y a Dios tienen que ver con la trinidad de Dios con el modelo de Dios con la imagen y la semejanza de Dios en la tierra así que Pablo está diciendo no es que la santidad no da más ropa no no es que la santidad es el corazón no no es que la santidad es el espíritu no 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 la santidad tiene que ver con todo tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con el alma y tiene que ver con el espíritu Dios está esperando que te alinee que te afilie con el Señor a Él Dios está esperando que vivas una vida consagrada que tu cuerpo no sea para ti ni para exhibir a los demás sino que tu cuerpo sea para Dios que tu espíritu no sea para el pecado sino para Dios que tu alma no esté llena de amargura sino que sea santa para Dios o gloria si te va a entregar a Dios entrégate por completo si te vas a santificar para Dios santifícate por completo si te vas a apartar para Dios apártate por completo gloria a Dios pero hay gente que le quieren dar una parte de su vida a Dios pero otra parte no se la quieren entregar hay gente que quieren servirle a Dios de una manera gloria al Señor que no es como Dios le agrada en su palabra cuánto bendicen al Señor en esta noche dice la santidad de Dios gloria al Señor es la santidad de Dios en nosotros esa es la voluntad de Dios Él no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación y el que desecha esta palabra esta enseñanza no está desechando al hombre sino está desechando a Dios aquel que nos dio al Espíritu Santo el que habla en contra de la santidad está desechando a Dios no a los hombres el que predica en contra de la santificación del cristiano no está predicando en contra del hombre ni de las mujeres está predicando en contra del mismo Dios está diciendo Pablo en este lugar la idea central era que la iglesia entendiera de Tesalónica que Dios estaba esperando que ellos se santificaran para santificarse y apartarse para Dios el primer paso que hay que dar es el arrepentimiento y luego del arrepentimiento el apartarse del pecado porque yo me puedo arrepentir hoy de algo que hice delante de Dios y mañana voy a seguir en mi estilo de vida y de pecado no, 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 no la voluntad de Dios es que yo me aparte inmediatamente oiga bien inmediatamente de todo estilo de vida que desagrada a Dios que no me permite hacer la voluntad de Dios por eso el escritor de los hebreos gloria a Dios dijo lo siguiente en hebreo capítulo 12 verso 2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios está diciendo el escritor de los hebreos pon tu mirada en Cristo Jesús el que pone la mirada en Cristo entiende que cada día más tiene que parecerse a él tiene que santificarse para él tiene que guardarse para él el que aleluya entiende esta palabra el que pone en Cristo su mirada no le da mente ni cabida a lo que los hombres están hablando y están diciendo es que lo que el mundo está diciendo a mí ni me suma ni me resta es que lo que el mundo está hablando no me puede afectar mi sentimiento porque yo tengo mi mirada puesta en Cristo Jesús aleluya tengo los ojos puestos en Cristo él es el autor y el consumador de la fe oh gloria al Señor a través de él aleluya es que yo alcanzo la salvación por eso tengo que apartarme para él tengo que guardarme y santificarme para él oh gloria yo no puedo alterar el diseño de Dios en mi vida porque cuando lo altero no estoy siendo santificado yo tengo que acomodarme al molde al diseño de Dios para mi vida para poder decir estoy viviendo en santidad sabemos que el deseo de Dios es que nos santifiquemos usted cree que Dios te llamó para que tú sigas en el pecado revolcado tú crees que Dios te llamó para que tú sigas ahí en el mundo como tú estabas no Dios no te llamó para que sigas lo mismo porque entonces no te hubiese llamado nada él te llamó aleluya Dios nos llamó para santificación y la santificación es un proceso en el cual el Espíritu Santo te va moldeando te va cambiando te va transformando según tú se lo permita que tiempo varón Dios va a durar conmigo para santificarme el tiempo que tú decidas si la voluntad si hubiese sido por Dios de aquí a mañana ya te has santificado el problema es que a veces le ponemos resistencia a Dios cuando Dios me hable y me diga yo voy a dejar esto cuando Dios me hable y me diga voy a hacer aquello cuando Dios me hable hermano ahí está la palabra la Biblia todos los días te está diciendo lo que tiene que hacer no hay que esperar que Dios te hable bendito es el nombre del Señor mientras tú no te decidas Dios no lo va a hacer porque él no va a violentar tu derecho a la elección al libre albedrío tú eres que tienes que decidir cuándo vas a cambiar cuándo te vas a santificar cuándo te vas a guardar para Dios o gloria quien puede decir Dios me santificó Dios me apartó del mundo quien lo puede decir aquel que tiene sus ojos puestos en Jesús el problema más grande de nosotros es cuando ponemos los ojos sobre un hombre o sobre una mujer es cuando ponemos la mirada en un ser humano porque el ser humano es pecador el ser humano falla el ser humano abandona pero Cristo no abandona Cristo no falla él permanece siendo fiel día tras día gloria a Dios gloria al Señor ¿sabes lo que dice el escritor de los hebreos? gloria al Señor dice en el capítulo 12 gloria a Dios por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos oiga esto depojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿sabes lo que dice? depojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia hay gente que no se pueden santificar para Dios porque no quieren depojarse del pecado porque no quieren depojarse del peso que tienen encima hay gente que tienen un peso en el hombro esa carga aleluya que no lo deja avanzar que no lo deja crecer en Dios que no lo deja santificarse eres tú Pablo nos dice Dios te va a despojar del pecado Dios te va a despojar de esa carga no depojémonos nosotros vamos a quitarnos la carga tú eres el encargado de abandonar el pecado tú eres el encargado de dejar esa carga oh gloria y seguir a Cristo gloria a Dios despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia si usted quiere santificar depójate del pecado te quiere santificar despojate del pecado y que es pecado todo lo que a Dios no le agrada que es pecado todo lo que contradice la palabra de Dios en tu vida que es el pecado todo aquello que te impide santificarte delante de Dios a la gente siempre le gusta lo prohibido bendito es el nombre del Señor pero no le gusta a muchos consagrarse para Dios porque será que es tan difícil para muchos dejar el pecado abandonar el pecado porque será que es tan difícil para muchos abandonar el sistema de este mundo gloria a Dios no permita que el pecado sea un impedimento para que te santifique para Dios oh gloria tiene que estar dispuesto a abandonar lo que tenga que abandonar por la causa de Dios a veces es necesario alejarse hasta de tus propias familias para poder hacer la voluntad de Dios sabe lo que dijo Jesús en una ocasión yo he venido no para traer paz oiga esto quien es que está hablando y él no es un Dios de paz él es un Dios de paz pero Jesús dice yo he venido a traer guerra entre ustedes a poner en contra al papá y al hijo a la esposa y la esposa al tibia y al sobrino alaba porque porque el sistema aleluya que Jesús está trayendo a la tierra no todo el mundo es capaz el nuevo pacto que él trajo no todo el mundo es capaz de percibirlo y cuando tú lo percibes entonces hay familias tuyas que no lo van a percibir y te van a decir o te sale de eso o hasta aquí llegamos pues hasta aquí llegamos porque la verdad que me ha hecho libre yo no la voy a negociar con nada en esta tierra me voy a santificar me voy a apartar me voy a guardar para Dios su gloria gloria a Dios por eso cuando tú te comienzas a consagrar hay gente que se van a alejar de ti hay gente que se van a ir de tu lado gloria al Señor y porque yo tengo que hacer lo que tú estás haciendo no lo hagas si tú quieres pero yo me voy a consagrar yo me voy a santificar porque esa es la voluntad de Dios a eso fue que Dios me llamó a guardarme para él cada día gloria al Señor gloria al Señor poderoso poderoso es el Señor de quien es la voluntad de que nos santifiquemos de Dios no de nosotros por eso dice el escritor de los hebreos en el verso 12 por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hace senda derecha para vuestros pies para que los cojos no se salga del camino sino que sea sanado seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor como tú no quieres que yo predique de esto sin esto tú no puedes ver a Dios como tú no quieres que yo predique de la santidad sin la santidad nadie va a ver a Dios yo tengo que predicarte la verdad que te hace libre aleluya y que te lleva a ver a Dios el escritor le está diciendo el Señor seguir la paz con todo y la santidad sin la cual sin cual sin la santidad nadie verá al Señor tú quieres ver a Dios santifícate tú quieres ver a Dios deje el pecado tú quieres ver a Dios deje el mundo a mí me da pena como hay mucha gente predicando hoy en día ¿sabes cómo que están predicando? por las redes y en las iglesias donde van lo que están predicando es si te atreves a pactar con Dios si te atreves a sembrar una semilla verás como Dios te va a dar trabajo verás como Dios te va a dar la casa verás como Dios te va a bendecir y hay gente que se dejan manipular y llevan los 100 dólares y dan la semilla y pasan meses y pasan años y no ven el trabajo que le prometieron no ven la casa que le prometieron ¿tú sabes por qué? porque lo que te va a dar la bendición de Dios no es una ofrenda simplemente que tú vas a dar es tú vivir una vida consagrada y en santidad para Dios ¿cómo yo te voy a decir? Dios te va de una casa y tú estás aleluya en pecado delante de Dios estoy contradiciendo a Dios a Dios nadie lo va a contradecir pero gloria porque yo declaro y te saco los cuartos de los bolsillos eso no va a hacer que Dios te bendiga ¿qué es lo que va a hacer? que Dios te bendiga que Dios te prospere y que Dios te guarde que te santifique para Dios que te aparte para Dios que deje el pecado a un lado bendito es el nombre del Señor porque si no dejas el pecado no te puede santificar si no dejas el pecado tu vida antigua bendito Dios no te puedes guardar para Dios tú eres el Señor ¿cuál es la voluntad de Dios? que nosotros nos santifiquemos ¿por qué Dios te quiere santo? porque si no es así tú no vas a poder ver a Él seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor la santidad te va a producir la paz ella misma cuando te santifica ¿quién puede estar en santidad si no tiene paz? nadie ah yo estoy en santidad pero no tengo para no si usted está en santidad si ya el Espíritu te ha santificado tiene que haber paz en tu corazón ¿por qué? porque cuando te apaltas para Dios cuando vives para Dios cuando te guardas para Dios esto por sí solo va a producir en ti una paz en tu corazón que tú nunca antes la habías sentido por eso es que el Señor el escritor le está diciendo sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿cuál debería ser el norte de las predicaciones de los mensajes que se dan todos los días? llevar la gente a Dios el objetivo de predicar la palabra es que las almas se salven y lleguen a Dios pero el objetivo de muchos no es ese el objetivo de muchos es saquear es robar es atracar a la gente y muchas veces alejar a la gente de Dios ese no debería ser el mensaje el mensaje debería ser saca aleluya tu tiempo para Dios santifícate para Dios apártate del pecado apártate de la inmundicia apártate de la maldad de este mundo si quieres ver a Dios o gloria la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos porque 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 él no nos llamó a inmundicia él no nos llamó mire el término que utiliza el apóstol Pablo porque Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación gloria al nombre del Señor a santificación gloria a Dios cada vez que uno de esos profetas antiguos tenía una experiencia con Dios 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 necesitaba entrarlo en un molde santificarlo y prepararlo para poder cumplir una misión en la tierra porque el que no está santificado delante de Dios no puede ejercer ningún llamado de parte de Dios en esta tierra la santificación tuya el nivel de santificación que tú tienes el nivel aleluya de consagración que tú tienes es lo que te va a dar acceso a guardar la palabra a cumplir tu misión en la tierra por eso todo el mundo está preparado para predicar la palabra aunque muchos lo predigen no todo el mundo está preparado para hablar de Cristo aunque muchos hablen de él ¿por qué? porque yo no puedo hablar de algo que no estoy viviendo no puedo hablar de un Dios que yo no conozco y como yo puedo decir que yo conozco a Dios si estoy viviendo un estilo de vida muy distinta al estilo de vida que me dice la palabra de Dios que es lo que Dios está esperando de nosotros que nosotros no santifiquemos iglesia que es lo que Dios está esperando de nosotros que demostremos con nuestros hechos que verdaderamente somos santos para Dios cuando somos santos para Dios cuando no estamos envueltos en el pecado cuando somos santos delante de Dios cuando decimos que estamos santificados cuando no tenemos odio en el corazón cuando no tenemos engaño en el corazón cuando no tenemos deseo de pecar en el corazón es ahí cuando decimos estamos siendo santificados por el Espíritu Santo él es el que hace la obra de santificación en nosotros el Espíritu Santo pero a la medida en que tú le abres la puerta es que él va a lograr en tu vida Espíritu Santo yo quiero dejar el Señor de ser un engañador pero actúa actúa dejando de ser un engañador para que él te ayude y te impulse no es que tú le digas yo quiero dejar de engañar y mañana siguen lo mismo y tienen el mismo deseo y es como si nada no tiene que haber un esfuerzo en tu vida por agradar a Dios tiene que haber un deseo que te nazca del corazón en el que tú digas no puedo pecar tengo que santificarme para Dios lo más que pueda tengo que parecerme más a Dios que al mundo cada día oh gloria poderoso es el Señor un aplauso a Dios en esta hora gloria a Dios la santificación del cristiano es un principio gloria al Señor que se va a manifestar oiga esto se va a manifestar a medida que usted se desarrolla se comporta interactúa ante los demás como yo sé que tú estás viviendo una vida de santificación que cuando tú hablas conmigo tú tienes que transmitirme paz a mi vida que cuando tú hablas conmigo tú tienes que transmitirme confianza porque cuando yo hablo con Dios en la oración Dios me transmite paz y Dios me transmite confianza y lo que Dios transmite tú también lo tienes que transmitir en la tierra así que tú vives en santidad tú estás santificado para Dios transmíteme lo que Dios transmite desde el cielo revelame lo que Dios revela desde el cielo tráeme lo que Dios trae del cielo revelame a Dios en tu vida muéstrame a Cristo en tu vida y voy a decir que está viviendo en santidad para Dios oh gloria al Señor es la manera como nosotros hacemos la voluntad de Dios gloria al nombre del Señor sigo en tesalonicense gloria al Señor la voluntad del Padre la voluntad de Dios es nuestra santificación gloria a Dios Dios dijo sé santo porque yo soy un Dios santo lo que quiere decir que yo tengo que tratar de investigar de profundizar en la palabra y en la oración como es que Dios se comporta como es que Dios actúa y tengo que tratar de imitar esa conducta de Dios yo tengo que ver que está pasando en el cielo tengo que procurarme por yo imitar lo que se está haciendo en el cielo en la tierra alabado sea el nombre del Señor en la tierra no hay un can en una esquina en el cielo no hay un can en una esquina en el cielo no hay pecado bendito sea Dios entonces yo tengo que estar con el Señor como se está en el cielo yo tengo que estar bendito Dios en consagración en santidad para Dios aleluya tengo que guardar mi cuerpo tengo que guardar mi espíritu y tengo que guardar mi alma del sistema de este mundo porque el sistema de este mundo todo lo que te ofrece es pecado todo lo que te ofrece es maldad todo lo que te ofrece es perdición pero Cristo si te santifica para Él te ofrece vida eterna para siempre alabados y adiós si le voy a dar el aplauso dáselo fuerte para el Señor aleluya gloria al nombre del Señor poderoso Jesús el que viene a Cristo tiene que entender algo hermano que tiene que entender el que viene a Cristo tiene que entender que tiene una vida nueva oye que tiene una vida nueva y significa que si es una vida nueva ya no es vieja esa vida entonces usted tiene que poner en una balanza como era la vida vieja suya y como es la vida nueva de ahora la vida nueva sigue siendo igual que la vieja pero entonces no es nueva sigue siendo la misma vieja o si es nueva es porque hay un cambio es porque hay una transformación es porque algo hay diferente que antes no estaba cuanto bendice en la gloria de Dios aleluya poderoso Dios quiero que usted preste atención a lo que Dios le dijo al pueblo de Dios a través del profeta Isaías dice la Biblia en Isaías capítulo 1 verso 10 príncipe de Sodoma oí la palabra de Jehová escucha la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra para que me sirve dice Jehová la multitud de vuestro sacrificio hastiado estoy de los cautos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de boya ni quiero oveja ni de macho cabrío quien demanda esto yo le enseñó ante vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar bisatrios no me traigas más vanas ofrendas el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo es invocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecidas mi alma me son gravosa cansado estoy de soportarla oiga como Dios está hablando dice el verso 18 el 16 lavaos y limpiados quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos deja de hacer lo malo el que se santifica deja de hacer lo malo el que se santifica y se guarda para Dios deja de cometer el pecado bendito es el nombre del Señor aprende a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano y amparar a las viudas vení luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la blanca nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana bendito es el nombre del Señor cuando Dios te va a limpiar tu pecado cuando Dios va a limpiar tu corazón que está entenebrecido cuando tú decidas santificarte para Dios y no hay santificación si no hay arrepentimiento de corazón no hay santificación si no hay deseo en el corazón de guardarse para Dios oh gloria al Señor cual es la voluntad del Señor que nosotros nos santifiquemos cual es la voluntad de Dios que guardemos su palabra cual es la voluntad de Dios que dejemos de parecer nuestro sistema y nos parezcamos más denle un aplauso al Señor póngase de pies en esta noche yo quiero que hagamos una oración especial bendito es el nombre de Jesús levanta tus manos y cierra tus ojos gloria a Dios padre te adoramos te bendecimos en esta noche te damos toda la gloria Dios y la honra porque solamente tú la mereces gracias por este día especial gracias por esta tu palabra que ha sido enseñada gracias por esta tu palabra que ha sido ministrada ayúdanos Espíritu Santo cada día más a consagrarnos a guardarnos para ti ayúdanos Espíritu Santo queremos servirte de corazón queremos santificarnos cada día padre eterno guarda nuestros corazones apártanos de este sistema Dios mío pecaminoso que solo nos aleja de tu gracia ayúdanos a obtener paz en el corazón y santidad de nuestras vidas Señor por completo para poder ver tu rostro algún día Dios eterno padre de misericordia oramos Dios mío Dios mío me